Como toda una princesa portando un vestido color de rosa, Andrea Guadalupe Rodríguez Navarro nos invita a sus 15 años. Ustedes allá en casita, acompáñenme a checar todos los detalles. Llegó el momento de que conozcan a Andrea, la chica que les mencioné del vestido rosa. Andrea, se llegaron los esperados 15 años, tus 15 años. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Pues estoy muy contenta y estoy muy agradecida con mis papás por brindarme esta fiesta. Que me gustó mucho y pues darle gracias a todos los invitados por acompañarme. Perfecto, Andrea. Platícame todo sobre ti, sobre tu vestido, en dónde lo adquiriste y quién te ayudó a comprarlo. ¿Quién te acompañó a comprarlo, perdón? Fuimos hasta México y me acompañó mi abuelita, mi abuelito y mi papá. Perfecto, vemos sin duda alguna un vestido muy hermoso. Platícanos sobre tu peinado y maquillaje. Pues me maquilló ya Jaira Macías y me peinó una muchacha que se apellida Débora. Perfecto, ahora platícame sobre tu vals. ¿Cuánto tiempo tardó la coordinación para que todo saliera perfecto? Duramos ensayando durante un mes y los preparativos de la fiesta empezamos hace tres meses. Perfecto, bueno pues sin duda alguna un evento espectacular. ¿Algo que le quieras decir a tus papás, a tus padrinos, a tus invitados en general? Pues yo le quiero dar muchas gracias a mis abuelitos, que son mis padrinos y a mis papás, por brindarme esta fiesta tan bonita y pues darle muchas gracias a todos los que vinieron. Perfecto Andrea, bueno pues una felicitación de parte de todo el equipo de Glamour a disfrutar, que eso apenas comienza. Gracias. 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 Continuando con más detalles. Me encuentro con los abuelitos y padrinos de la quinceañera. Buenas noches, ¿cuáles son sus nombres? Buenas noches, yo soy Laura Oriba Góngara, soy su madrina y su abuelita. Lo que me gustó mucho fue el baile sorpresa y que está una unión muy bonita y mucha armonía de esta fiesta. Perfecto, de este lado amigo, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Nicolás Rodríguez Castro, soy abuelito y padrino de la quinceañera. Me da mucho gusto que me haya tocado ver a dos de mis nietas cumplir sus quince años. Me siento un hombre mucho, muy afortunado. Muchas gracias por acompañarnos ustedes también. Perfecto, algunas palabras para su nieta y ahora su ahijada. Que siga así de linda, que siga estudiando, porque es una muchacha muy tranquila, que le vaya muy bien en la vida. Así es, de este lado amigo, algunas palabras para su nieta y ahora su ahijada. Sí, pues nada más desearle lo mejor del mundo, que se pueda realizar como profesionista, como mujer y que mi padre le ayude durante toda la vida. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. A disfrutar de eso que apenas comienza. Me encuentro con grandes personas en la vida de la quinceañera, pues nada más y nada menos que sus padres. Buenas noches, ¿cuáles son sus nombres? Buenas noches, mi nombre es Claudia Navarro García. Muy bien, de este lado, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Oliva. Perfecto, bueno, pues un gusto estar aquí en su evento. Se llegaron los tan esperados quince años de su hija, platíquenme, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Nos la estamos pasando muy bien, muy contentos y esperamos también que toda la gente que nos acompaña se la pase muy bien. Perfecto, de este lado amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se la está pasando? Muy buena noche, nos estamos pasando muy bien, aquí echando unas cervezas, aquí con toda la familia, en compañía de nuestros seres queridos. Perfecto, ahora platíquenme sobre la coordinación de su evento, ¿cuánto tiempo les tardó coordinar todo lo que hicieron? No, pues fue muy poquito tiempo, como dos meses y medio, mes y medio por ahí, pero fue muy poquito el tiempo. Perfecto, ahora platíquenme, ¿qué es lo que más les ha gustado de su evento? Pues lo que más me ha gustado es que mi hija se la está pasando muy contenta y pues creo que eso es lo importante. Muy bien, de este lado amigo, ¿qué es lo que más les ha gustado de su evento? Que nos está acompañando mucha gente y mucha familia. Perfecto, acá que la mamá nos platique, ¿qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil para que todo esto se hiciera posible? Pues creo que lo más difícil fue que mi hija escogiera su vestido porque es muy indecisa, eso fue lo más difícil. Así es, pero lo importante es que ya está todo aquí, ¿verdad? Para finalizar, regáleme algunas palabras para su hija, por favor. Pues espero que se la pase bien en este día y todos los días de su vida y que pues sabe que la queremos mucho. Perfecto, de este lado amigo, regáleme algunas palabras para su hija, por favor. Que la pase muy feliz en su fiesta y que la disfrute, aquí con toda su familia. Así es, pues sin duda alguna unas muy bonitas palabras y muchas gracias. Sin duda alguna Andrea disfrutó el sueño de toda chica cumplir sus 15 años. Yo me despido, no sin antes agradecer las imágenes a Fernando Zavala. Reportando para Glamour, soy Eduardo Ramos.